Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar. Hoy tenemos un video que siempre es bien esperado en mi canal y es cuando yo reacciono a los cast de diferentes shows de reality de dragas pero con estas fuera de personaje, como vinieron al mundo en su día a día, fuera de drag, como se le conoce popularmente. Así que ha llegado el momento de la temporada número 13 de RuPaul's Drag Race. Comenzamos inmediatamente con la presentación. Recuerden suscribirse, comentar que siempre te contesto, comparte, regálame un like y ahora sí ya nos vamos para disfrutar de estos papacitos fuera de drag. No se vayan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo el mulatico! Y después la Candy Muse. ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias a Drag Galore por hacer este video. Ellos siempre son los que se encargan de hacer normalmente como que estos conteos y mostrarnos pues estas fotografías. Así que gracias por el trabajo. Porque créanme que cuesta. No todo el mundo puede conseguir a veces fotografías de las niñas fuera de su personaje. Así que es una tarea que lleva trabajo, ¿ok? Y bueno, primero tenemos a Denali. ¡Uy, chica, está guapo! ¡Qué lindo! Como me gustan a mí así. La cosa como si fueran... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Qué pelo! ¡Qué cara! ¡Esa ceja más levantada que María Fénix! ¡Ay, Dios mío! Pero espérate, quiero volverlo a ver. ¡Está guapo! Tiene un cuerpo atlético. Se ríe bonito. Dentadura blanca. Perfecta. Ojos de ternerito degollado. De... ¡Estoy aquí listo para ser tuyo! ¿Qué vas a hacerme? Ese pelito me da unas ganas de cogerlo por la grega y hacerle... ¡Ay, perra! ¡Chupa, perra! ¡Ay, Dios mío! ¡Está delicioso! ¡Me encantan los hombres que se les sale el guaguero así bien para afuera! ¡Ay, chica, mire ese pezoncito! ¡Ese pechito! Y ahora viene Helio Pocket. ¡Oh, está guapo! ¡Está guapo! Me gusta porque es blanquito, pero tiene el pelito oscuro. ¿Qué me da gracia? ¡Lo tierna que tiene la nariz! ¡Es una nariz de payasito! Nada más falta que le hagan el redondel con un labial rojo. ¡Marica ya! ¡Es un guapayazo! ¡Ay, qué chulo! Se parece a mi nariz un poco así en la punta, bien bola. Pero creo que él la tiene... ¿Qué piensan ustedes? ¿Ela tiene más fea o más linda que la mía? Yo creo que las dos están un poquito raras. Bueno, yo la mía sé que la odio. Me la quiero picar. Pero el niño está lindo. ¡Qué ojos transmiten! Le falta labio. Le falta labio. Yo le inyectaría un poquitico, sobre todo en el de arriba. Les voy a confesar algo que nunca les he dicho. ¡Marica! Yo soy fanática a los labios gruesos, a los labios ricos. No una boca de culo de mono, como la de Naomi Smalls. Pero sí alguito. Que tú sientas una carnita cuando besas. Cuando le coges la lengua a la boca a un macho. Este niño ahí no tiene nada. En esa boca no vive nadie. Pero está guapo. Está lindo. Sí. ¿Cómo que no? No me moja así a encharcarme, pero está ok. Ahora viene Joey Jay. Ok, vamos a ver quién se esconde detrás del maqui. ¡Qué! No. No me hagan pararme, que es muy pronto. ¿Por qué lo ponen de tercero? Ay, marica, el bollo me está temblando. ¡Mama! Ay, no, 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 no. Pero, marico, yo me pongo hasta nerviosa. Yo me pongo hasta nerviosa. Miren ese pelo. A mí los rubios a mí no me gustan. Pero yo creo que este es el que rompe la excepción. Miren ese pelo. Miren esas cejas así pobladas de macho. Miren esa nariz. Esa barba. Ese bigote. Tiene labios. Tiene boca. Ay, Dios mío. Qué lindo. Qué pecho. Me gusta. Con sus pelos así, bien macho. Un cispa. Ay, qué lindo. Mi madre. Mi bollo. Ay, no, no puedo. Ay, mi madre. A mí me va a dar un infarto. Ay, el colesterol. Los triglicéridos. Miren esa cara. Ay, mi madre. Mi bollo. ¿Quién me va a dar un infarto? Ay, no puedo. Ay, espérate. Déjame volver a ver esa carita. Ay, Dios mío. Papi. Papi. Señores, yo creo que a veces la vida sabe por qué hace las cosas. Este es el tipo de hombre que yo secuestraría, le pusiera un saco en la cabeza, me lo llevara para un carro y lo metiera de por vida en un sótano para que me hiciera el amor a la fuerza. Ay, Dios mío. Qué lindo, mi madre. Ay, qué bello, qué bello, qué bello. No. Yo creo que este probablemente es uno de los hombres más bellos que va a haber en este fucking show. Ahora viene Camera Hole. Oh, really bitch, con una taza en la boca. No veo nada. Yo no sé. Ay, mírala ahí. Mamá, ella, mira ya. Hasta natural. Es una mujer. Oh, mírala ahí con Yeida. No se ve mal, pero no sé. Luce avejentada. Yo no sé quién me dijo que la puta tenía 28 años, maricón, pero 28 años de qué? De carrera artística. Porque para mí luce bien cuarentona. Ok, aquí viene Candy Muse. La musa de New York, de República Dominicana. Ay, no, no es mi tipo. No es mi tipo. Es que no sé. Es que en Cuba hay tanto hombre así que ya yo he comido mucho de eso. Tú sabes. Es como cuando tú vienes pobre de tu país a base de arroz y frijoles y aquí después no quieres volver a comer arroz y frijoles. Es como que no. No digo que es un hombre feo, pero ya comí demasiado así en mi vida. Así que nada. No, 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 no es para mí. No. Lala Ri. Maricón, es la misma. Niña, explícame. Esta mujer es la misma. Dentro y fuera de drag. Mira, maricón, mira, no es Shea. Niña, pero esta mujer es la misma. Miren esas cejas. Mamá, no, es ella. Es ella. Un gloss, unas pestañas postizas. Esa niña está lista para el show. ¿Idéntica? Idéntica. No hay diferencia. Es la misma dentro y fuera de drag. Ok, ahora que viene God Mick. Ay, qué linda, Dios mío. Me encanta su maquillaje. Ay, qué tierno. Es el típico niño que te pudiera hacer como que la película en versión adolescente de Spider-Man. Pelito negro, ojos claros. Está guapo, está bien guapo, pero no sé, lo veo como que muy menor de edad. Como que yo pudiera ir presa si me meto con él. ¿Entiende? Pero no es mi tipo, honestamente. Olivia Lutz. Vamos a ver esta. Ay, Dios mío. Chocolate. Chocolate. Ay, mi, ay, mi madre. Dios mío, qué guapo. Qué lindo. Él baila. Él qué hace. ¿A qué él se dedica cuando no está vestido? Ay, Dios mío. Miren ese pecho. Miren esos brazos, mamá. De gimnasio. Miren esa cara. Es un chocolate Godaiba. Ay, maricón. Qué bueno está este mulato, pinga. Uy, ¿dónde está el abanico? Dios mío, espérate el espejo. Aquí estoy como siempre de estúpida grabando en el cover de las 3M. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, esta foto está un poco creepy, ¿eh? La de la cama. Mamá, mire esa cara. Mire esa cara. Ay, Dios mío. ¡Muñeco! Rosé. Sorpréndeme, perra. Vuelame la peluca. No veo bien. La foto es como que de mala calidad. Pero, oye, está interesante, ¿eh? Ay, sí. Ay, qué lindo. Es como si Mill y esta pendeja, ay, cómo se llama, Dios mío, la que canceló todo el mundo por culpa de RuPaul y Pearl hubieran tenido un hijo. Ay, Dios mío. Miren aquella del trajecito a aquel escocés. Mamá. Abre paso que llegó Cantinfla. Ay, Dios mío. No, no, no. Espérate porque no lo vi bien. No pude deleitarme. Ay, qué lindo, macho. Qué rico tú estás. Esos dedos tatuados con ese mismo dedo que me hagas así por el ojo del culo. Ay, Dios mío. No pongan a sus hijos a ver este contenido. Simón. La hermanita de Gigi Goode. Mami, idéntica. Idéntica. Lo mismo que le pasó a la Larry. Mamá, idéntica. No hay cambio. Es la misma persona. Pero no, no es mi prototipo. Por ejemplo, si yo tuviera que escoger entre ella y la Larry. Me revuelco más fácil con la Larry que con ella. Porque la Larry. Mira, a mí me gusta que el negro sea calvo. A mí me gusta que el negro sea calvo. Porque yo vivo en una fantasía. En la que yo pienso. Que en un momento ese mulato, ese prieto me va a coger. Y me va a meter la misma calva a la cabeza por el ojo del culo. Entonces, yo me revuelcaría más con la Larry. Porque obviamente si me meto a esta me va a raspar toda con los pelos. Tamisha Iman. Tampoco. No. No. Además, no le queda lindo eso de morderse el labio. No, no lo hagas más, Tati. Ya, dos tristes fotos. Bueno, igual. Whatever. Tina Burner. Marica, me ha sorprendido. No esperaba a ese niño. Te lo juro. Te lo juro que no lo esperaba. No está mal. Bueno, en aquella de allí, en el agua, sí. Lo veo ahí ya un poco ya como que parecido a la tía letal. Pero en las otras está guapo. Aquella es la misma letal. Pero en las otras sí está más guapo. Ojo, que letal no es fea. Solo que tiene la cara muy cuadrada. Y a veces también esas caras así. Son como unas bellezas, digamos que exóticas. Yurika. Yurika. No. Tal vez. Quizás. Puede ser. No. No. Esto es que con él me pasa algo. Yo necesito sentir algo. Una masita de gordo. Un musculito. Pero este niño está muy sequito. Es como que lo voy a abrazar. Y me va a sobrar mucho brazo. Yo soy una mujer grande. Corpulenta. Jugosa. Voluptuosa. Porque hasta flaca soy culona. Soy nalgona. Soy de muslos. Grande. Entonces yo necesito un hombre, marica. No un intento de niño. Pero bueno. Sé que esto es lo que a mucha gente le saca la baba. Ya. Se acabó. Pero bueno, ¿cuántas eran? Ay, para mí que había durado más. Bueno, pues estas son todas. ¿Quién es para ustedes? Bueno, definitivamente yo tengo que decir que sin pensarlo dos veces, mi ganador es Joey Jay. Mamá, mira. Adiós. ¡Pah! No lo tiro porque soy pobre y no puedo cubrirme el gasto de uno nuevo. Pero mamá, no. Él. Él. Él es el trade de este season. Definitivamente. El que menos me gustó probablemente la señora mayor. La señora Tamisha Iman. No me gustan muy mayores. Creo que ella es mi menos favorita. Mi menos favorita creo que es ella. Y Joey Jay. Papi, escríbeme. Te voy ahora mismo a seguir en Instagram y te voy a acosar por privado. Ja, ja, ja. Ay, mentira. Nunca hagan eso, caballero. Tengan vergüenza. Ja, 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 ja. Y bueno, así me voy. Los dejo. Esta ha sido la reacción. El baño me espera. Ja, 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 ja. A lo mejor ustedes dicen que esta no ha sido tan cómica como otras. Pero es que bueno, la misma fórmula cansa. Va a llegar un momento en el que probablemente estos videos ya a nadie ni siquiera les interese verlos. Pero yo sí me divertí muchísimo haciéndolo. Me lo gocé. De verdad que espectacular. Gracias a todos ustedes por mirar. Déjenme saber en los comentarios quién es el favorito de ustedes. El que más les gusta. No se tomen nada a mal. Me acusan de todo. Vaya, de puta, de proceneta, de una posible violadora en el futuro. De racista. Estos videos a veces paran con mucho desmadre en los comentarios por parte de ustedes. Pero recuerden que todo se hace desde un punto de comedia. ¿Ok? Recuerden, no le muestren esto a los niños. Esto no es PG-13. Así que ya saben, nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Suscríbete! ¡Woo!